Hola gente de YouTube, aquí es Specialized y bienvenidos a un nuevo video y hoy traigo aquí como descargar los custom drivers de las Adreno, en este caso para el Poco X3 Pro, pero ya veremos que tiene soporte para bastantes dispositivos, así que iréis al link que os dejo en la descripción que os redigirá a este foro de XDA, ¿vale? Aquí tenéis un montón de información y aquí tenéis los procesadores que son compatibles, Snapdragon 865, 855, 855+, 845, 765, 730, 720, 716, 715 y 665, ¿vale? Procesadores que usan la Adreno en la serie 600 Y bueno, también hay una lista aquí como veis para las Adreno 500, que ya si tenéis una Adreno 500 pues supongo que tendréis que iros ahí, yo no lo he probado, en mi caso la Adreno que necesito es la del Snapdragon 855, 855+, ya que es la Adreno que usa mi dispositivo De hecho, el 860 es un 865 aún con más overclock, así que bueno, aquí tenéis información de lo que es cada paquete, ¿vale? Cada paquete dopa, por decirlo así, cada paquete aumenta un componente en concreto, ¿vale? O sea, una API en concreto está para aumentar o OpenGL o Vulkan, ¿vale? Aquí lo vemos El caso es que tenemos dos paquetes de OpenGL, que es el Lite, que aumenta, o sea, lo optimiza bastante menos que el OpenGL normal Pero el que nos interesa a nosotros es el de OpenGL y Vulkan juntos, el que optimiza tanto OpenGL como Vulkan al completo Así que bajaremos, 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 bajaremos Y pone por acá, a ver si no me estoy liando Aquí, Downloads Google Drive Folder, ¿vale? Bajáis hasta aquí Donde pone que descarguemos de... vale, vamos a abrirlo con Chrome esta vez, solo una vez, sí Vamos a abrirlo con Chrome Y, bueno, os regiré hasta aquí que, como veis, tenéis la Adreno 500 y la Adreno 600 aquí abajo Ya tendréis que confirmar la Adreno que tiene vuestro dispositivo y si es compatible De hecho, aquí tenemos los dispositivos que son compatibles No los dispositivos, sino el procesador que es compatible, aquí lo estáis viendo Estos son los procesadores compatibles, ¿vale, gente? De parte de la Adreno 500, desde el 429 hasta el 835 Y de la Adreno 600, desde el 665 hasta el 865, ¿vale, gente? Si vuestro dispositivo no está en esta lista Probablemente no podréis hacer esto Ya que necesitáis unos drivers específicos para cada gráfica, ¿vale? O sea, los drivers se encargan de eso De reconocer la gráfica y de hacer que rinda mejor, ¿vale? Es la que se encarga de dar las instrucciones Para que el software pueda, pues, utilizarla, ¿vale? Así que entraremos a... en mi caso, ¿vale? Al de Adreno 600 OpenGLIO, ¿vale? Que significa All-in-One, creo yo O sea, que es todo en uno, ¿vale? Esto, los de paquetes separados no os recomiendo tanto si sois novatos, sobre todo Así que OpenGL, el de la izquierda El todo en uno Y aquí ubicaremos nuestro procesador En mi caso es el 855... 855 Plus, en realidad es el 860 Pero es el 855 Plus, así que le damos aquí Descargaremos la última versión O sea, en mi caso V5.5, ¿vale? Le daremos aquí Y en mi caso yo descargué el de la izquierda, ¿vale? Y a cada uno que descargue el que quiera, supongo Pero yo descargué el de la izquierda, ¿vale? Así que una vez que tengamos esto descargado Yo, como en todos los tutoriales, no lo descargo Porque ya lo tengo, ¿vale, gente? Una vez tengamos descargado el zip Nos dijiremos a Magis, ¿vale? O sea, necesitamos root, lo pondré en el título Si o si necesitamos root para hacer esto O un custom TWRP, ¿vale? Para poder cambiarlo Así que una vez descargado Le daremos a instalar desde almacenamiento Y aquí buscaremos En mi caso, no sé dónde está Aquí ¿Veis? Aquí está mis driver Le daríamos y se instalarían, ¿veis? Aquí vemos que se está instalando Está limpiando todo, ¿vale? Pero en mi caso ya lo tengo instalado Así que no tiene por qué No va a salir nada Porque, o sea, realmente ya está instalado No tenemos por qué estar aquí Así que, bueno, está flasheando, ¿vale? Os pondrá esta pestañita y os dará reiniciar Vosotros reiniciaréis, ¿vale? Yo en mi caso no voy a reiniciar Porque ya tenía instalado de antes Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya lo teníamos de antes Esto instalado Esto yo recomiendo que lo activéis, ¿vale? Esto de aquí Por si acaso Siempre hacer un backup Antes de hacer esto, ¿vale? Os lo recomiendo enormemente Si no tenéis FOX sobre todo Así que Recordad siempre hacer un backup De vuestros archivos Por si algo sale mal De todas formas Esto no tiene por qué salir mal A mí, ya veis Me salió perfecto Y aumenta algo El rendimiento, ¿vale? Vamos a venir aquí A Geekbench, ¿vale? Que es uno de los benchmarks Que yo uso para comprobar Las APIs, ¿vale? Las APIs son OpenGL O Vulkan en este caso Y a ver dónde está Aquí vemos el benchmark Que había sacado Con los driver stock, ¿vale? 2803 puntos Con los driver stock En Vulkan Luego, sin embargo Después de cambiar los drivers Obtuvimos 2964 puntos Con Vulkan Con OpenCL Creo que pasó No, con OpenCL Nunca lo llegué a hacer De hecho, esta prueba Fue con un gobernador distinto Porque yo lo cambié El 2 de marzo Así que Esto fue con un gobernador distinto Creo yo Pero eso Eso es lo que Esto lo que va a hacer Es como Simplificar las instrucciones De los juegos, ¿vale? Para que Bueno Para que Optimizar más En general Esto optimiza Las APIs Para que el sistema Pues Necesite menos recursos Para mover los juegos Que se utilicen Bajo estas APIs ¿Vale? Ya sea OpenGL O Vulkan Me estoy explicando horrible No tengo guión Lo siento Pero A grosso modo Es eso Optimizar las APIs Para que el dispositivo Pues le cueste menos Mover los juegos Que se basen en estas Así que Bueno Esto aumenta Considerablemente El rendimiento Por ejemplo En EGNS ¿Vale? Y es lo que están aplicando Emuladores como Aether SX2 O creo que Dolphin Y PPSPP Lo van a aplicar Así que Bueno Esto en mi caso Ya habéis visto En los gameplay De hecho Estoy justo Subiendo uno Aquí se ve Esto en EGNS Aumenta bastante El rendimiento Y haré alguna comparativa De con ellos Y sin ellos Pero Cuando Cuando es algo Que se basa Solamente en En una API Por ejemplo EGNS Se basa solo En Vulkan Pues mejora Enormemente El rendimiento Lo recomiendo Bastante Ya que No tiene Inconvenientes En realidad Así que bueno Si queréis hacerlo Ya sabéis Espero que os haya servido Este vídeo Recordad Mirad Primero Si vuestro procesador Es compatible Y que tenéis que tener Mínimo un custom TWRP Un custom recovery Para poder flashear Esto ¿Vale? Porque la otra forma Es ir al recovery Y flashearlo desde ahí Pero si no La forma más fácil Es con módulos De mágica ¿Vale? Solo recordad Activar esto Y si o si Tendréis que tener root Pero bueno Es algo secundario Así que bueno Espero que hoy Os haya gustado este vídeo Si ha sido Dejen su like Y nos vemos en el siguiente Adiós